aquí estoy arganianos gente casi me queda súper difícil subirles el vídeo de hoy pero bueno tengo algo de tiempo y dije cómo voy a dejar a los arganianos sin vídeo tengo que hacer algo algo y qué voy a hablar después les voy a hablar de que logré la meta logré la meta gente y ya soy nivel 163 y tengo el set completo pero creo que la miniatura de este vídeo es 163 decepción o acá gente la verdad tengo que decirles que estoy un poco desechida yo creí y estaba convencido que al llegar a nivel 63 el set me iba a encantar iba a ser lo mejor que me había puesto porque mi feca faraón iba a quedar pro y si se ve muy pro pero no me gustó mucho no me gustó mucho todavía lo estoy probando lógicamente ya como que a medida de lo que ha pasado en el día estaba pensando yo bueno pero tiene más alcance tiene más prepé pero las resistencias me quedaron malísimas y bueno gente el set completo minotop se ve muy bacano me da robo de agua robo de fuego daño de agua 3 pa 30 de daño 3 de alcance 26 de agilidad gente agilidad y ahí el problema del set porque las chancletas dan agilidad o sea si todo el set se supone que es de suerte con inteligencia para qué carajo me da 26 de agilidad eso no sirve pero bueno así lo decidieron hacer y así lo vamos a tener tengo 304 de suerte 276 de inteligencia un pm 50 los daños generales en pops para poder cargar iniciativa 147 de prospección se nota se nota pero tengo menos 4 resistencia al aire gente esa vaina es lo que a mí me tiene triste no te voy a negar que estuve probando en el canogedo esta mañana vinimos aquí a dragocerdo fuimos a roblebando y bueno como que ya dije bueno tengo más alcance ok tengo buena pp ok pero como una chancleta gente esa 26 de agilidad podría ser perfectamente 26 de suerte y quedaría mucho mejor porque porque se me le bajó el daño al feca yo tenía casi 800 de suerte y en este momento tengo 734 lógicamente que si hago lo del robo con el ataque nuboso queda un poquitico mejor pero con el set robleblando hacia el robo y queda con mil mil doscientos mil cien quedaba a veces y este no pasa en de no 900 algo entonces pero bueno que se puede hacer quería hablarles acerca de esto porque si si ya tengo el set completo lo logré y dije voy a hablarles un ratico algo rápido porque como les dije no tengo tanto tiempo pero quería hablarles un poco ya saben llegué a 163 tengo la sabiduría tengo la suerte debo decir que si se nota tener la inteligencia porque ya con el glifo flamígero y con el horno pego un poquitico más entonces eso es como que compensa la cosa como que ajá pero vamos a ver vamos a ver no voy a decir decepción completamente porque voy a seguirlo probando pero si ya definitivamente digo esta vaina no me sirven créanme que me cambio la chancla me cambio la chancla por ahí estuve viendo una una pero te voy a poner a vender esto que ya estamos aquí tengo 100 y no me ha dado cuenta que tengo 100 aquí están por esto de mirando unos zapaticos y dije bueno vamos a ver si llama la atención si no pero 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 estoy analizando está analizando tengo 2800 de vida está bien una buena vida tengo si no estoy mal creo 400 440 pp pero porque tengo el pavo porque me llegó a quitar el pavo y automáticamente quedó con 300 y pico si no estoy mal miren 360 se siente se siente tener el pavito 440 de inmediato entonces aguanta gente aguanta estoy mirando todavía tengo cuatro alcances no está mal el máximo alcance son seis me faltarían dos de alcance lo que veo es la la agilidad 27 de agilidad sabes que esas chancletas si no 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 por eso estuve mirando unas botas por ahí que me llamaron la atención y diría bueno de pronto estas me sirven vamos a ver qué pasa en fin bueno quería hablarles de este de esto que miren ya 163 que bacano poderlo haberlo logrado lógicamente fue a punta de otomai árbol de otomai también hice unas cositas por ahí que después les voy a hablar acerca de de cómo de cómo le vía rápidamente si quieren que les haga un vídeo de cómo le vía rápidamente después de nivel 150 creo que le tengo el vídeo para eso si no pues seguimos así y otra cosa que tengo que admitir es que tengo que cambiar esta vaina ya tengo que cambiar esto esto tiene que ser de 150 entonces creería yo que también me hace falta de esto si me pongo el jugador que creo el jugador mayor tendría 60 de suerte se nota esta sería 120 de vida se nota y acá serían 40 o 40 los daños si no estoy mal y este también sería 40 los daños o 60 los daños entonces ya con estos dos y cambiados creo que la cosa mejorará entonces por ahora no voy a descartar no voy a descartar pero cuando yo me cambie estos tres que están aquí o sea estos cuatro y vea que todavía no me gusta me cambio las chancletas automáticamente me cambio las chancletas y busco algo mejor para que el set esté súper mejor ya porque eso es lo bueno de este juego que tú puedes hacerlo a tu manera y tú verás porque tú eres el que conoce tu personaje tú eres el que dice sabes que a mí no me gusta cómo está yo lo voy a cambiar y les voy a mostrar por aquí unos zapatos que me llamaron la atención y bueno esto de pronto de pronto compensan lo que quiero que hice yo me metí en sombrero no sombrero no estoy zapatero muchachos zapatero zapatero botas venga se las muestro rapidito por acá no más allá por acá no más allá por acá no más acá por aquí más o menos estas botas me llamaron la atención estas pueden ser unas o estas que están acá esta me llamaron la atención porque miren gente vi una por acá que tiene bueno me quita placas de permite tiene resistencia resistencia a los críticos prospección daños alcance pm entonces aguanta 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 y si es necesario pues eso maguea o alguna cosa y pues no están ni siquiera están caras miren esta estaría bien subir un poquitico la vida mire está 50 está bien está bien pero no están ni tan caras o se podría podría buscar la manera de tener una de estas en fin gente vamos a seguir mirando vamos a seguir buscando para ver y les voy comentando no se olviden que el día de mañana voy a hacer el sorteo gente no sé a qué hora me voy a conectar estaba pensando en la mañana estoy pensando en la tarde hasta ahora no lo he definido creo que hoy en la noche se los defino y les dejo una publicación en ya sea en discord en whatsapp en youtube por todos lados les dejo una publicación para que tengan conciencia a qué hora voy a hacer el sorteo y ya saben que el que esté en directo conmigo en el sorteo que se lo gane se lo entrego si no gente pues desafortunadamente no se lo ganará tiene que estar conmigo en el directo para ganarse el sorteo bueno si les gusta mi contenido y no se olviden suscribirse al canal dejar su opinión en los comentarios y así creceremos todos como comunidad y hasta la próxima arganianos